El Congreso de la República, adelante. Por supuesto, el tema de Chinchero, el tema del gas. Hemos planteado a la Primer Ministro que hay promesas electorales del propio gobierno, que algunas coincidieron con nosotros en su momento, que deben ser llevadas a cabo como el tema de la renegociación del contrato del gas, por ejemplo, que se exporta fuera del Perú. Hemos hablado también del tema de educación. Hemos hablado también del tema de defensa del consumidor, el tema de pensiones, que es muy importante, que lo plantearon los congresistas aquí presentes, el tema de la mejora de las pensiones, el tema de las AFPs, de una comisión integrada de expertos para poder revisar el sistema pensionario en general, pero de momento tratar de buscar una solución a los problemas que actualmente existen. El tema de salud, el colapso de salud que hemos tratado. Apreciamos mucho las ideas que nos ha transmitido la Primer Ministra. Ideas, algunas novedosas, ideas creativas y la buena intención del gobierno de asumir retos de reformas en el tema de las pensiones, en el tema de salud, en el tema de concesiones, algunas concesiones que están relativamente mal entregadas, el tema de la cataracta central que es fundamental, el tema del aeropuerto, el tema de las infraestructuras. En fin, hemos hablado muchísimos temas y yo quisiera, en todo caso, dejar a la Primer Ministra, con el uso de la palabra, para que ella pueda también contarnos un poco qué cosa interesante ha encontrado en esta reunión, qué cosa podría ser aplicado, qué cosa podría ser aceptada como sugerencia y, evidentemente, lo que todos queremos es trabajar juntos por el bienestar del pueblo, por la estabilidad del gobierno, por la gobernabilidad y, por supuesto, vamos a alentarla en ese propósito. Pero siempre recordándole a la Primer Ministra, por supuesto, que Acción Popular es una bancada de oposición y ejerceremos siempre la oposición con altura y con absoluta responsabilidad. Gracias, gracias, Víctor Andrés. La verdad, hemos tenido una reunión también muy fructífera con muy buenas sugerencias de gestión, que creo que son muy valiosas y quiero rescatar un tema donde la mirada que tenemos respecto a los temas sociales es compartida, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado mucho con profundidad de tener el tema de la interoperabilidad de los servicios de salud pública porque necesitamos con prontitud tener la posibilidad de atender mejor a la población y atenderlos rápido, que no queden partes de capacidad ociosa no utilizada, que se mencionó, por ejemplo, una sala de operaciones que no se usa cuando hay una necesidad en otro sector, ¿no? En consultorio es lo mismo, mejorar, extender las atenciones y tener una mirada integral de lo que es la reforma de lo que es la seguridad social para los pensionarios, ¿no? Desde tener el sistema integrado, mirado completamente desde lo que es lo contributivo a lo no contributivo, porque ahí tenemos un problema donde no tenemos pensión mínima para la sociedad adecuada, ¿no? Y hay que tener que ir resolviendo temas. Uno de los temas que planteamos es que hay una ley en el Congreso para mejorar las pensiones para las viudas que están en la 19.990 y queremos acelerar la temática. También hemos hablado a profundidad sobre varios proyectos de inversión pública que creo que son muy valiosos. Hemos hablado de los temas en Cusco. Una mirada integral de mirar el desarrollo urbano, que me pareció muy interesante y que estamos retomándolo, porque creo que retomar esa idea de pensar cómo construir nuestras ciudades a futuro es clave en este momento. Segundo, el tema de las plantas de tratamiento de Puno, que otra vez hay un proyecto de ley aquí que no ha sido aprobado y lo necesitamos mirar. Y hemos hablado también de los temas anticorrupción, que creo que es bien valiosa esta conversación. El congresista Víctor Andrés García de la Hunde tiene una iniciativa legislativa que ya está en el Pleno, en cuarto intermedio, que es el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, que queremos que se apruebe porque justamente evita ahí muchos de los temas de el lavado de activos. Entonces queremos trabajar que esa ley se apoye y se promueva y además que nos lleva a cumplimiento de internacionales muy importantes como lo de la OECD, pero sobre todo para evitar la corrupción, que es una de las temáticas en las cuales también concordamos. Tenemos que hacer políticas claras, conjuntas, con el legislativo para sujetarnos a un adecuado recuperación de nuestra economía, pero a la misma vez evitar que las malas prácticas de corrupción se den. Entonces hemos trabajado muchos más temas también, pero creo que estos son algunos de los más saltantes y vamos a seguir en este diálogo de manera permanente para coordinar políticas que creo que son valiosas, sus iniciativas y las nuestras, conjugarlas para que tengamos un trabajo que dé mejores servicios al ciudadano. Bueno, con eso me retiro y muchas gracias.